Bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie de vídeos y éste se trata sobre efectos para textos hechos en photoshop. En este primer vídeo vamos a crear este efecto cromo que estás viendo en pantalla. Así que dicho esto, ¡empezamos! Ok, vamos a empezar con este efecto estilo cromo. Voy a utilizar la fuente Microsoft Himalaya. Vamos a poner un fondo oscuro para que se pueda diferenciar y vamos a escribir la palabra cromo. Hacemos doble clic sobre la capa texto hasta que nos aparezca el editor de estilos. En biesel y relieve vamos a poner los siguientes parámetros. En estilo vamos a elegir inglete interior. En técnica vamos a poner cincel duro. En profundidad vamos a poner 200 85%. En dirección vamos a elegir para abajo. En tamaño vamos a poner 5 y en suavizar vamos a poner 0. En ángulo vamos a poner 120. Vamos a desactivar la palomita en donde dice usar luz global. Altitud vamos a poner 10. En donde dice contorno de resplandor vamos a armar nuestro propio contorno. Así que vamos a hacer doble clic hasta que nos aparezca el editor de contorno. Y en el primer punto vamos a poner una entrada de 21% y una salida de 43%. Vamos a crear un segundo punto y en la entrada vamos a poner 23% y en la salida vamos a poner 77%. Activamos la palomita en vértice para que la línea tome una forma curva y vamos a crear un tercer punto con una entrada de 71% y una salida de 40%. El último punto va a tener una entrada de 80% y una salida de 86%. Le damos ok y ya tenemos nuestro contorno personalizado. Vamos a activar la palomita en suavizado. En modo resaltado vamos a poner normal. El color es negro y el código es 00000. En opacidad vamos a poner 100%. En modo de sombra vamos a poner normal, color negro y opacidad de 0%. En contorno vamos a crear un nuevo contorno personalizado. Así que hacemos doble clic hasta que nos aparezca el editor y como primer punto vamos a poner una entrada de 0% y una salida de 100%. El siguiente punto tiene una entrada de 2% y una salida de 0%. El tercer punto tiene una entrada de 54% y una salida de 7%. El punto número 4 tiene una entrada de 61% y una salida de 19%. Le damos ok y ya tenemos nuestro contorno personalizado. Vamos a activar la palomita en suavizado y en rango vamos a poner 100%. Vamos a resplandor interior. En modo fusión vamos a colocar superponer. Opacidad de 73%. En ruido vamos a poner 0% y en color vamos a poner un código personalizado. Y el código de color que vamos a poner es FFFFC0. En técnica vamos a poner más suavizado, origen borde, retraer 100% y tamaño 1. En contorno vamos a elegir el contorno gaussiano. Vamos a activar la palomita en suavizado. Rango es de 50% y la vibración es 0%. Por último vamos a superposición de colores. En modo fusión vamos a poner normal. En color vamos a poner un color blanco que el código serían 6F. Y opacidad vamos a poner 100%. Y listo, con esto ya tendríamos nuestro efecto cromo creado. Si te gustó el video pone manito arriba, compartilo y suscríbete a mi canal para ver más tutoriales como este. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.